El avance tecnológico ha acelerado el proceso de digitalización del contenido formativo. Esto en parte ha sido fomentado por la accesibilidad, explica el escritor Gabriel Almendares. Realmente sí, la respuesta a la ponente sí ha venido lamentablemente a sustituir de cierta forma el uso de los libros digitales a lo físico, a lo tradicional y físico. Yo creo que tiene que ver más con el hecho de la accesibilidad. Un libro físico, un libro digital uno lo puede tener accesible desde cualquier dispositivo, desde su computadora, desde su celular, desde su laptop, puede tenerlo en cualquier momento. Incluso también los libros digitales en comparación con los físicos en cuanto a precios son más accesibles. Entonces eso también ha hecho un auge de que ahora los libros digitales estén un poco por encima de los físicos y como todo el tiempo estamos con los celulares, todo el tiempo estamos con nuestros dispositivos electrónicos, entonces también tenemos los libros ahí. Pero yo considero que eso es algo que tiene fecha de caucidad, es decir, vamos a volver a los libros físicos porque no es encanto poder abrir un libro desde el olor, el sentir las páginas, el tacto de poder tenerlo ahí. Yo creo que eso va a continuar y yo creo que depende de cada uno de nosotros, pero insisto, para mí eso tiene fecha de caucidad, el hecho de que los libros digitales se vean por encima de los libros físicos. Agrega que los jóvenes son los que más leen libros a través de los dispositivos electrónicos. Seguramente tiene que ver mucho más con la juventud ligado a lo que decía anteriormente, porque el uso de los dispositivos electrónicos está ligado a tener los libros en nuestros dispositivos, entonces seguramente muchos más jóvenes tengan esa accesibilidad y tengan ese sobreuso de los dispositivos y ahí tengan sus libros. Pero nada, esos jóvenes en algún momento van a llegar a ser adultos, después mayores y seguramente van a volver a sus libros físicos. Y en comparación, uno cuando tiene, tal vez porque algún libro no ha podido estar acá en Nicaragua por alguna u otra razón y uno lo adquiere en digital y después uno siempre está con esa sensación de que quiere tenerlo en físico, cuando uno lo llega a comparar, no hay comparación, pues el libro en físico es realmente lo que encanta, es lo que enamora y es lo que lo hace grande el libro. Noticias 12, Darlene Tellez. Noticias 12, Darlene Tellez.